Hola, mi nombre es Milagro Salcorta y lidero el equipo comercial de cuentas grandes en Zona Pro. En esta oportunidad te quiero contar un nuevo producto que lanzamos en enero de este año para la línea de emprendimientos y se llama Aviso Exclusive. Ahora bien, ¿en qué consiste este Aviso Exclusive para emprendimientos? Es un producto que fue diseñado y pensado exclusivamente para nuestros principales desarrolladores e inmobiliarias que comercializan emprendimientos de gran calidad y contenido dentro de Zona Pro. Y quizás te estés preguntando por qué Exclusive. Como su nombre lo indica, es el Aviso de mayor exclusividad dentro del listado de emprendimientos y permite destacarte en primera posición de manera fija dentro del barrio donde esté publicado ese proyecto. Es decir, es un Aviso que ocupa siempre el primer lugar de forma fija y por lo tanto garantiza el mayor exposicionamiento y destaque dentro del listado de emprendimientos. A su vez, otro punto importante para remarcar es que el Aviso está diseñado para un único anunciante y un único proyecto por barrio. Por lo tanto, el Aviso Exclusive te permite, por un lado, generar una fuerza de marca, tanto para la desarrolladora como para la comercializadora, y también te permite, por otro lado, distinguir ese proyecto en particular de forma especial con el fin de promocionarlo y distinguirlo sin dudas de todo el listado. Entonces, hasta acá, ¿qué te quiero remarcar de Exclusive? Al brindarte la mayor exposición dentro del barrio de ese emprendimiento, lo convierte en el Aviso o Proyecto Referente de Zona Pro. Y por tal motivo, tiene un tamaño distintivo, es decir, sus imágenes son de mayor tamaño e interactivas y cuenta con una etiqueta Exclusive que indica el tipo de aviso para asegurar que el usuario no se pierda la oportunidad de conocer este proyecto. En definitiva, el Aviso Exclusive está creado para convertir a la desarrolladora y o comercializadora en el líder de emprendimiento del barrio. Creemos plenamente que este producto es superador y a medida para este tipo de clientes que quieren marcar una diferencia significativa con nuestros usuarios y dentro del portal. También estamos convencidos que este Aviso impulsa el acercamiento de los usuarios a la línea de emprendimientos, fortaleciendo los vínculos. Y que, en definitiva, al tener esta exclusividad y ser el líder referente dentro de Zona Pro, seguirá contribuyendo para generar una mayor credibilidad y confianza de cara al usuario. Algo que es muy importante siempre, pero en particular con la línea de emprendimientos. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos comercializando justamente un proyecto, algo que es una ilusión y lo estamos haciendo desde su estadio inicial hasta la construcción y su etapa final como terminado. Muchas gracias.